Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que nuevamente se encuentran muy bien. Saludos, se estén cuidando mucho y estén cumpliendo con todas las disposiciones que nos han dado las autoridades. Bueno, como ustedes saben, es viernes, nosotros no podemos enviar tareas, pero sí quiero hacerles el recordatorio que no tengo notas de casi de la mayoría de los estudiantes, especialmente de crucigrama, que solamente un estudiante me ha enviado. Por favor, si tienen dudas, reenvíen nuevamente todas sus tareas, haciendo una remembranza. Tenemos una hoja que es de, son tres hojas, mejor dicho, de abstracto, de figuras. Tengo muy pocas recetadas de esas. Un crucigrama, tenemos el, ¿cómo es? Tenemos el crucigrama. Tenemos de las caritas, de las caras esas de los elefantes. Por favor, completar. Yo máximo hasta el día lunes y hoy subo notas y no me gustaría ponerle cero. Por otro lado, lastimosamente y por, bueno, son las dos caras, ¿no? Por un lado, qué pena que no nos vamos a podernos ver más o menos todo el mes de mayo. Se quedó inconcluso el trabajo de orientación vocacional y profesional. Y por otro lado, bueno, es muy provechoso porque vamos a salir ya completamente controlado el contagio del virus. Para otro punto también adicional es que nosotros sigamos investigando a manera de hacerse un perfil profesional sobre las carreras que nosotros queremos. ¿A qué me refiero? Si yo quiero ser médico, que yo sea que era bailarina, pues bien, plazas, busquemos las plazas de trabajo, busquemos el costo, busquemos dónde puedo profesionalizarme, qué campo laboral voy a tener tanto aquí, aquí en el Ecuador, como a nivel internacional. Esas serían las recomendaciones para este tiempo. Nos veremos el día martes nuevamente y espero que ya no tener mayores novedades. Nuevamente les reitero, si no es por Educai, por favor me envían por el correo, correo electrónico que es interactivealvi.hotmail.com. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les sirva. Les recuerdo, por favor, tienen que cumplir con todas las tareas. El día martes, a más tardar, yo ya tengo subidas todas las notas. No quiero ponderles cero. También recordarles a los chicos que, por favor, me hagan llegar los trabajos de la monografía. Una buena mañana, un gusto con todos ustedes y nos estaremos viendo el día martes.